Esta que lleva los rulos, tiene la cara llena de potingues, la asco hasta de mirarla porque la tiene llena de pringues. Se pone toda la crema que anuncian por la televisión, esencia de zanahoria y de pepino, un mojo yo. Se unta la cara con arroz con leche, crema de gaspacho y macarrones en el cabello, un hígado de pollo de segunda mano. Tú no tienes una cara, eso es un plato de la guiñano, hoy que poco de comer, esto es una papeleta, y yo te fui un huevo. Ríete tú una teta, ríete tú una teta, ríete tú una teta. La vieja se vuelve loca con los viajes que da de incerso, se encuentra en la barba al gusto y no le duele ni un solo hueso, a todas las excursiones se quiere, ella siempre anda. No se pierde un cachondeo porque le gusta una harta. Hace un par de meses, fue una barbacoa, y con un viejete ya se enrolló en un cual cora. Luego se escondieron por entre las hierbas. No sé qué le hizo el viejo, pero la vieja no me la arregla. Hoy que poco de comer, esto es una papeleta, que yo te afreo un huevo. Ríete tú una teta, ríete tú una teta, ríete tú una teta. Ríete tú una teta, ríete tú una teta. Que lo estamos pesando, a todos ustedes se lo digo yo. Que lo estamos pesando, a todos ustedes se lo digo yo. Que lo estamos pesando, los dos les va a repetir, pa' que se vaya enterando, que conozco el final. Que lo estamos pesando. Que lo estamos pesando, a todos ustedes se lo digo yo. Que lo estamos pesando, a todos ustedes se lo digo yo. Que lo estamos pesando, los dos les va a repetir, pa' que se vaya enterando, que esto no es el final. Que lo estamos pesando, a todos ustedes se lo digo yo. Que lo estamos pesando, a todos ustedes se lo digo yo. Que lo estamos pesando.